Precisamente para que te ubiques Sí También desde parte de lo que ha llegado en el parte de prensa de la comisaría Dale Si te parece le vamos a dar lectura a lo que expresa lo siguiente Que ayer viernes se iniciaron actuaciones por lesiones leves recíprocas A consecuencia de dos femeninas de 24 y 26 años Que respectivamente se agredieron físicamente en Calle Gallo entre Gorriti y Tames Sí Por problemas aparentemente de vieja data A consecuencia de ello ambas resultaron lesionadas Y fueron trasladadas a la sede policial siendo notificadas de la formación de la causa Entonces estamos hablando de que dos mujeres pelearon en la vía pública Exactamente Y resultaron heridas las dos Nosotros desde la redacción de la radio hemos hablado con una de las involucradas Bien Con Virginia que está en línea con nosotros Para que nos cuente porque ella quiere realmente contar qué es lo que sucedió ¿Cómo estás? Hola, buen día No, quería dejar en claro más que nada que... Porque por ejemplo yo hice otra nota recién Y por temas de tratar de no seguir metiendo gente que no tiene nada que ver Porque en realidad no fue tan grave lo de la otra chica Sí Que se hacía presente Que a mí yo vi, si bien yo tenía un golpe en la cabeza y estaba en el piso A mí yo vi que el que vino corriendo y después que me pegó el cierraso fue Piñeiro, mi esposo sería No fue la chica O sea que el que te agrede es un masculino, no es... Sí, 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 imagino que será porque, bueno, como te decía, yo vengo de esto hace tiempo En realidad dos meses son, pero como que siempre pasa algo, él me mandó matones a mi casa El fin de semana salieron de mis amigas a las 12 antes que se largó a llover de mi casa Y tenía un auto con como 5 o 6 arriba esperando a ver quién es que salía de mi casa La siguieron, mensajes, amenazas A una de mis amigas que está embarazada lo amenazó que le iba a prender fuego Gracias a Dios yo tengo descargada en el celular una aplicación que graba todas las llamadas Y está grabado que le amenazó que iba a venir con la camioneta a prender la fuego Entonces como ya cansada de toda esta situación Ayer cuando nosotros, yo me enteré que estaba en la comisaría denunciando a un amigo mío Que no tiene nada que ver en esto Pero él busca esto, meter a mucha gente Mi primera reacción fue romper mi camioneta, porque en definitiva es mía Romperla, de bronca, porque al final uno confía en la justicia Mete abogados Yo ya presenté hace mucho tiempo el tema de los abogados Y él sigue sin pasarle a los nenes lo que le corresponde Denuncia a mi mamá, como te decía, la desfiguraron No pasó nada La persona que le estaba pegando a mi mamá Entre dos policías la sacaron de encima de mi mamá Y este muchacho se fue en moto a la comisaría Nadie lo expozó, nadie lo subió en patrullero y nadie lo llevó En moto se fue ¿Vos enradicaste la denuncia a la comisaría de la mujer? Está todo, está todo Es más, uno por ahí piensa Y yo hablando, la gente me decía Vos tenés que, así sea chiquito denunciar Y yo decía, no, porque es de gusto Y la semana pasada tuve una audiencia en la fiscalía Y cuando me senté, no podía creer porque era una carpeta Hasta con la más mínima denuncia que yo había hecho En esa carpeta estaba todo Y todo sirve para un juicio Entonces al final, bueno, eso me demostró que sí A lo más mínimo hay que denunciarlo porque Si no, sirve igual Claro, vos estás casada con este hombre que te agredió Sí, sí, nosotros tuvimos Que vivíamos juntos hacía ocho años Que estábamos casados hace cuatro Ajá, tienen A ver, la pelea de ustedes O sea, ustedes están juntos, están separados No, nosotros estamos separados hace dos meses Ajá, y desde esos dos meses que se separaron Hay conflictos de... En realidad, que estamos mal hace más tiempo Sí Y él vivía en la misma casa Dormía en la habitación de las nenas Ajá Pero que se fue, que se retiró de mi casa hace dos meses Perfecto Y a partir de ahí es... Incluso él tiene una nueva pareja y yo dije, listo Se va, no sé, a entretener, no va a molestar Y no, sigue igual ¿Ustedes tienen...? Sigue igual porque él sigue interesado en quién viene a mi casa Quién no La gente conoce mi familia, me conocen Yo no soy una persona de llevar, no sé Como él me dice machos a mi casa, no, para nada Tengo amigos, gracias a Dios Amigas Y más que juntarnos a comer, otra cosa no hacemos en casa Y siempre somos multitud, digamos ¿Vos vivís con tus hijos? Sí, tres hijos tengo Ah, son todos hijos de los dos en común Sí, sí, sí Bueno, espero que te recuperes Y bueno, gracias por atendernos Gracias por llamarnos Por convocarnos para escuchar tu palabra en el aire de la radio Bueno, bueno, muchas gracias, buen día Buen día, Virginia Bueno, Virginia, una de las damnificadas en este conflicto Es un conflicto más familiar que público Bueno, aparentemente el marido o el ex marido de Virginia Fue quien la golpeó Y según Virginia, por lo que relató aquí en el aire Ya están hechas las denuncias correspondientes en la comisaría Para todo esto vamos a hablar con el subcomisario Fioravanti ¿Cómo le va? Buen día Bien, bien, buen día ¿Cómo le va? Bueno, un fin de semana movido para la materia policial En primera instancia le voy a preguntar acerca de este hecho que se realizó Que pasó en el día de ayer Cerca de las instalaciones de la comisaría Donde una persona es golpeada con un fierro, aparentemente Y tuvo que ser hospitalizada ¿Usted tiene conocimiento de esto? Sí, sí, bueno, el día de ayer el personal toma conocimiento Que había una pelea entre dos femeninas Casi enfrente de la comisaría de la mujer Así que bueno, el personal salió a ver lo que estaba pasando Y bueno, sí, constata que dos femeninas se estaban peleando, discutiendo Y hubo una agresión física Entonces bueno, intervinieron y trasladaron a las personas a la comisaría Se comunicó a la fiscalía lo que habían contratado O sea, lo que se vio en el momento La fiscalía dispuso en turno la UFI 8 Dispuso lesiones leves recíprocas Para una notificación de la formación de la causa para ambas Y después, bueno, se retiraron Fueron a hacerse ver con el médico y demás Porque se deja constancia en el sumario de las lesiones que tienen Y la fiscalía las va a citar a ambas femeninas por separado Y le va a tomar la declaración indagatoria Donde cada cual expondrá lo que ha pasado en ese hecho Lo que sí sabemos, por comentario de la comisaría de la mujer Que una de las femeninas había ido a denunciar otro problema Con su pareja en la comisaría de la mujer Pero nosotros ya ahí no sabemos en circunstancia Qué es lo que pasó Porque se hace cargo justamente la parte de la comisaría de la mujer En eso Nosotros tuvimos intervención en el hecho de la pelea de dos femeninas Otra de las consultas que tenemos para hacerle es Dos personas también, dos masculinos Que ingresaron al hospital en el día de ayer con un corte Y que fue a raíz de una pelea en el barrio Tovares Sí, hubo un llamado con eso Pero cuando fue el móvil, bueno, no constató las agresiones Y las personas sí se tomó conocimiento del ingreso al hospital Con heridas leves Pero bueno, como las heridas son de instancia privada Haciendo lesiones de carácter leve Para la ley son de instancia privada Entonces se le pregunta si quiere denunciar Si la persona no quiere denunciar Igualmente se deja constancia de eso Pero bueno, no radica o no formula la denuncia Claro Y fiscalía en ese caso La causa, las mínimas actuaciones que se inician Al preguntarle a la víctima O a los que se pelearon En este caso Termina archivada No se investiga O sea, no da la facultad fiscal para investigar Si la persona dice Sí instalar la acción penal Por más que sean lesiones leves Pasa a ser un delito de instancia pública Y ahí el fiscal tiene el deber Como la policía de investigar el hecho Que es lo que pasó Claro Otra de las preguntas que queremos hacerle Es acerca del accidente que ocurrió En el día de ayer Aproximadamente a las 20 horas Si me recordás, Lourdes Por favor, la dirección del accidente Calle Mitre y Lugones Exactamente El accidente Bueno, en esa oportunidad Colisionó un Chevrolet Cruze De color negro Que era guiado por un hombre de 40 años Con una motocicleta Una 110 de color negra En que iban dos masculinos Uno de 24 y de 20 Todos son oriundos de acá De la localidad de Varadero Y bueno, como consecuencia del impacto Uno de los jóvenes de la moto El de 20 años Sufrió una fractura de pelvis Así que bueno Fueron trasladados al hospital Y había quedado internado este joven El conductor del auto resultó ileso Así que trabajó personal de policía científica En el lugar Para realizar los peritajes Y bueno, interviene el AUFI 8 Y los rodados quedaron secuestrados Para posterior pericia de accidentológica Y también tuvimos en la madrugada de hoy Denunció una señora de 41 años Que bueno, ella caminaba justamente Por Lino Piñero Entre Saavedra y Salguero Las calles Donde fue sorprendida Por un masculino Quien la intimidó con un cuchillo La tomó de sorpresa Y bueno, le exigió la entrega de dinero Y la señora le entregó una mochila Con ropa en su interior Y dinero en efectivo En esto está interviniendo el AUFI 8 Y bueno, personal de comisaría Y DDI para tratar de establecer Quien puede ser el autor del ilícito Subcomisario, una consulta En el hecho anterior Del accidente de tránsito Con la moto y el auto Hay vecinos que nos han contado Que la moto era perseguida O era seguida por la policía ¿Puede ser? Se estaba buscando una moto De esas características Con los ocupantes Pero no la venía persiguiendo El personal policial en el momento O sea, habían pasado En un llamado anterior Sí Circunstancias De similares características De esa moto Con los dos ocupantes Y se estaba buscando justamente Un rodado de esa especificación Pero bueno No es que la veníamos persiguiendo Y a consecuencia Eso tocó Pero bueno En el accidente Fueron revisados Y además No tenían ningún elemento Que sea prohibido Así que Se hizo el sumario Por las lesiones culposas Ajá ¿Y el vehículo está limpio? Sí, sí, sí Está secuestrado acá en Fiscalía Perfecto Nosotros pasamos De todos los accidentes Una vez que tenemos Visto del vehículo Los números de motor Y de chasis y demás Todos los vehículos Sea auto Interviniente o moto Se pasan al sistema informático Para demostrarle al fiscal Que una vez que decida Entregarlo Está liberado Porque no tiene ningún impedimento Claro Subcomisario Una pregunta Buenos días Sí, sí, buenos días Acerca de un hecho Que se trata de una persona Si tienen conocimiento Algún llamado o algo De una persona A quien habrían Intentado robarle En la vía pública En mediaciones De calle Cabrera Ayer por la noche Entró un llamado Sí, pero cuando fue El móvil No encontró nada O sea, no contactó A la persona No ubicó a la persona Así que no Y no vino a denunciar No tenemos actuaciones O sea, que solamente Llamaron a la comisaría Para dar Entra un llamado El 911 Y el 911 Avisa Lo que pasa Que por ahí Como el 911 La persona que recesiona La denuncia Es de afuera Claro Nos aportan datos Que por ahí Son muy pobres Para Como no es Oriundo Acá de la localidad Claro Te da referencias O algo O la persona que llama No se ubica en el lugar Y te dice Estoy interlado Hasta ahí A veces mencionan Una planta Una plaza Cualquier cosa Así que salimos A buscar Pero bueno En este caso No se contactó A la persona No se la oyó Muy bien También hubo operativos De tránsito Donde participó La policía En la madrugada de ayer Sí Se están haciendo operativos Por el tema De las picadas De motos Y después Un control general También de autos Se hacen dos Acá Dentro de planta urbana Arrancamos Más o menos A las 21 horas Se van rotando Los lugares Y después Nos desplazamos Con el apoyo De patrulla rural Y siempre Con personal De inspección De la municipalidad A lo que es La rotonda Y En Almirante Brown En la zona De Costanera Que es hasta Las 3 de la mañana Y bueno Y después ya Nos abocamos Al centro A la operatividad Del tema De la salida De los boliches Y demás Muy bien Subcomisario Muchas gracias Por atendernos Y bueno Esperemos que el fin de semana Esté más tranquilo Lo que falta Este fin de semana Sí Bueno Esperemos que sí Que tengamos suerte Muchas gracias Por atendernos Hasta luego Salud Salud